El brillo del despejado cielo azul complementaba los orbes dorados de los girasoles, en una combinación cromática tan rica y bella que emocionó a Katia. «¿Y bien?», se metió el pañuelo de nuevo en el bolsillo. «Sí, pero aquí, por favor», dijo Katia y agarró la mano de su hermana mayor. «Ven, Alina, mamá quería que hoy nos hiciéramos una foto juntas». Alina alargó la mano y alisó los mechones oscuros que habían escapado de la trenza de Katia. «Deja que te arregle el pelo. Seguro que ya está bien». Katia tiró a Alina por el patio. Quería hacerse la foto ya para no olvidarse luego y ganarse la ira de su madre, y no encontraría en un fondo mejor que el campo de girasoles. «Está bien, pero tienes que sonreír», dijo Alina. «No quiero que pongas cara de pocos amigos». Katia frunció el ceño y soltó la mano de Alina. «Nunca pongo cara de pocos amigos». Alina hizo una mueca mientras le arreglaba la blusa a Katia. «Claro que no». «Poneos más juntas», sugirió tío Marco cuando giraba la cámara hacia ellas. Alina se agarró al brazo de Katia. «Ven aquí», dijo inclinando la cabeza hacia la de su hermana. «No importa cuánto te incordie, no te librarás de mí. Hermanas para siempre». La irritación de Katia desapareció al oír la frase que su madre les había recordado siempre que se peleaban de niñas. «Más os vale llevaros bien, seréis hermanas para siempre». Se había convertido en una broma entre ellas, pronunciada cuando una hacía enfadar a la otra. Siempre lograba reducir la tensión. La cámara hizo clic y tío Marco sonrió. «¡Perfecto!». Los tenues primeros compases de la música de acordeón y violín llegaron desde la carretera, indicando que se acercaban el novio y su partida, y provocando un estallido frenético de energía de último momento. Katia se apartó de su hermana cuando las mujeres empezaron a chillar, las cintas a revolotear y platos de comida a aparecer en todas las superficies planas. Recogió una cesta de girasoles y esquivó, agachándose, los brazos de su tía. Escapando del caos, ocupó su lugar junto a Alina y su prima Sasha, en la aromática mesa cubierta de flores que bloqueaba la puerta de entrada a la casa de Sasha. Katia dejó la cesta junto a las demás y se cogió las manos para que dejaran de temblar. Entrecerrando los ojos, se esforzó por reconocer a los hombres que bajaban caminando por el camino de tierra en dirección a ellas.